Comadre ¡Vamos, chicos! ¡Cansarianos! 3.3 Ahora vamos a ardiendo esta tarde ¡Bamba! ¡Artula Según Ter! Sonikle Sanocho somos capitahn de su banda ¡Stector RC! En esta otra zona la formidable tercera que integran por Sala, el zapatío Enrique Lora, va a convertirnos como capitán de su bando, el solitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!